Si me necesitas llamas, ¿por qué no? A puntos altos me los visa puestos por la noche Oyendo ruidos que hacen los animales y los coches Hago piezas de colección y cae broche Sin palabras no hay persona, sin reputación no hay respeto Conojo esta zona, esta mona no se anda por la rama Hablo claro, consecuencias llegan Si me necesitas llamas, la fe me mantiene Cada mañana, cada día en pie Estudiando ciencia, vigilando acera Mi ruido está en la costelera, en la hoguera, en la autopista Con un huerto que nace cualquiera Sin embellecimiento, en este carro sin asiento Me sientes, lo siento, yo no practico el arrepentimiento Mi templo tiene cimiento